O mejor dicho... La puta eléctrica ¡Aca la rampa! ¡Aca la rampa! ¡Aca la rampa! ¡Y eso! ¡Pero Javier! ¡Pero voltea la otra! ¡Taba! ¿Qué nos acompaña aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos? No, no... pero el micrófono no lo voy a mover ¡Aca la rampa! ¿No le quieres el micrófono? No, no... es que es la gestión Veo, también, pues sí va De la kindera ¿De la ocupación? Que lo voy a mover De el grupo ¡Pero Πimbiáforo! ¡Dim, deучwee! ¡Pero paseo! ¡Pero maldesto! ¡Pero Islamic! ¡Pero 잠d alo participación! ¡Clíduo! ¡Pero ver el luchón! ¡Tú rindишь mi papá! ¡Bien! ¡Pero religious! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!